¡Continuamos con María, Nico y Adriana, que ya les quema las habas para jugar Platanito, clon las estrellas! En esta ocasión se va a enfrentar el equipo de Nico y Adriana contra María y Platanito. Esto es de los otros. En su momento, un integrante del equipo va a tomar una de las caretas ahí con la fotografía de un famoso. Se la va a poner exactamente en frente de la cara. Ahora, su compañero va a imitar la voz de esa celebridad y le va a dar pistas para que adivine de quién se trata. Pierde la ronda el equipo que tenga la careta en frente de su cara cuando suene la alarma. El equipo que gane más rondas será el vencedor. ¡Listos! Y vamos a iniciar con Platanito. Atención, María, vas a ser la voz de la celebridad que se ponga Platanito en frente ahora. Este... ¡Ay! No me acuerdo. ¿La gran cilindrina? ¡Sí! ¡Sí! ¡La cilindrina! ¡Guau, guau, guau! ¡Muy bien, Platanito! ¡Desaste de esa careta! ¡Sí! ¡Pues tírala, tírala! Y ahora es el turno de Adriana que se coloca la careta. ¡Oh! ¡Wilma, voy a ir a picar! ¡Picapiedra! ¡Sí! ¡Picapiedra! ¡Muy bien! Siguiente. Ahora es María la que se pone la careta. ¡Querida! ¡Juan Gabriel! ¡Sí! ¡Juan Gabriel! ¡Perfecto! Ahora es el turno de Nico. ¡Live la vida loca! ¡Ricky Martín! ¡Sí! ¡Correctísimo! ¡Ricky Martín! ¡Qué pasó! ¡Qué, chavos! ¡Vamos a la catafixia! ¡Chabelo! ¡Sí, señores! ¡El amigo de todos los niños! Ahí está el siguiente. Este está un poquito más difícil. Se pintó el pelo como yo en el mundial. ¡Messi! ¡No, pero imítalo! ¡Messi! ¡No! ¡Chicharito! ¡Sí! ¡Lo dijo de puro churro! ¡Chicharito! ¡No! ¡María! No sé quién fuimos. ¡María! ¡Te pones la cabeza! ¡Venga, María! ¡Sí! ¡Tácuate la cabeza! ¡Eh! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Me oye! ¡Me oye! ¡Ay! ¡Qué aprecio! ¡Se les fue! ¡No supo! ¡Dalía! ¡Dalía! ¡Chin! ¡Perdieron la ronda! ¡María y Platanito! ¡Y ahora inicia la ronda Nico! ¡A una, dos, tres! ¡Ahora! ¡Rata inmunda! ¡Ay! 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 ¡Paquita! 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 ¡Sí! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Venga, Platanito! ¡Ay! ¡Ay, qué injusto! ¡Me gustan los rosquillos! ¡Ay! ¡Va! ¡Va! ¡Blada! ¡Homero Simpsons! ¡Homero Simpsons! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Venga, Adriana! ¡Sí, está fácil! Ok, sí. Billie Jean is not my lover She's just a girl that I am the one ¡Platanito – Silencio! ¡vasive! Jennifer López ¡No! No, no, no! ¿Cómo bailaba? ¡No le ayuden, no le ayuden! ¿Cómo bailaba? ¡U 효 lesson! ¡Oh! ¿Vos? ¿Tampoco? ¡Thriller! ¡Michael Jackson! ¡Michael Jackson! ¡Por fin! ¡Vaya! ¡Vaya! Ahora María, toma una de las canetas y te la pones en la boca de la cara. ¡Venga! ¡Ándele! ¿No que no? ¡Ah, es el guasón! ¡Sí! ¡Sí, el guasón! ¡Cómo, adivinándose! Tiramos esa careta y ahora es Nico el que se pone en la careta. ¡A tiempo! ¡Ay, estaba bien fácil! ¿No lo adivinaron? Sí, fácil para ti que la estabas viendo. ¡Eras pre-ching! ¡Estamos empatados! Así que vamos a la ronda del desempate. ¡Pónganse muy buzos! Porque esta es la definitiva. ¡Vamos, platanito! ¡Lista! Ahora, ahí está la careta. ¡Tarzán! ¡Sí, ándale! ¡Pues era Tarzán! ¡Órale! ¿Lo conoces, Nico? ¿Cómo hablo? My name is... I'm an actor... Canelo, no. Italian American actor... ¡Rambo! ¡Huglain! ¿Cómo se llama ese actor? ¡El actor de Rambo! ¡El actor de Rambo, Héctor! ¡Estalone! ¡Estalone! ¡Se lo va a ganar por buenas a Silvestre de Estalone! ¡Vamos con María! ¡Órale! ¡Búfalo soñar! ¿Este... Bob Marley? ¡Bob Marley, correcto! ¡Venga, Nico! ¡Muy bien! ¡Las cuatro! ¡Me gustan más que son las cuatro! ¡Maluma! ¡Maluma, sí! ¡Búfalo soñar! ¡Oh, happy birthday, Mr. President! ¡Marley de Morrow! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Fuera, careta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Dioco! ¡Híjole! Tenían la careta enfrente. Perdieron la ronza. ¡Sí! Por lo tanto, los ganadores son... ¡María y Platanito! Muchísimas gracias, María. Nico, gracias. Adriana, gracias. Les deseo lo mejor y que sigan cosechando éxitos. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Sí!